Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí, pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí, pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame mucho, no te vayas, mi amor. Bésame, estaré lejos de ti. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame. Gracias por ver el video